este es amigo no hay enemigo por aquí otra vez se me ha quedado el mando pillado tío, ahora ya está otra vez a ver si puedo darle algún esto por ejemplo oh que te han chocado, que te han chocado tío este es amigo, vamos a matar a ese a ver a ver asomate, asomate asomate vale por no te asome eh, vamos a matarlo oh tío esto que? ha vale, que hay una de esto que la puedo margarle vale